Hola vecinos, hoy sábado me vuelvo a comunicar con ustedes para contarles que la situación sigue bien en Pringles, seguimos sin casos confirmados de COVID-19. Después de haber decidido la apertura comercial ya hace un par de semanas, hemos visto que se viene trabajando bien, siguiendo los protocolos, tanto los clientes como los comerciantes. También hemos trabajado en fortalecer el retén y el perímetro, hemos capacitado a quienes viajan a Bahía como transportistas, hemos hecho nuevas pruebas. Todas esas cuestiones nos permiten volver a avanzar en nuevas medidas, en poder pensar en nuevas flexibilizaciones. Con respecto a las cuestiones comerciales, hemos definido ampliar una hora más la apertura comercial los domingos para los rubros alimentarios. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones alimentarias, vamos a poder abrirlos, van a poder permanecer abiertos hasta las 13 horas, de 8 a 13 horas. Además, en lo que respecta a la administración pública y a todas las dependencias municipales, hemos definido, a partir del día lunes, terminar con el sistema de turnos en el cementerio. Se va a seguir trabajando en el mismo rango horario, pero lo vamos a hacer sin sistema de turnos. Para las salidas recreativas de caminata, trote y bicicleta, se ha determinado que se pueda utilizar todo el ejido urbano, buscando que cada una de las personas que salgan lo hagan lo más cercano posible de su domicilio y utilizando arterias que no estén muy transitadas. Van a continuar cerradas las plazas, todas las plazas. Van a continuar cerrados los parques, como por ejemplo el balneario municipal y el paseo a la Virgen. Esos lugares no se van a poder utilizar. Sí se van a poder utilizar las ramblas, tanto de la avenida 25 de Mayo como la rambla de la avenida Arturo Frondizi. Nosotros recomendamos que se salga a hacer la actividad de a una persona. Pero si aquellas personas que son convivientes, o sea, un matrimonio, que quiera salir a caminar juntos, lo va a poder hacer. De la misma manera, quien salga a caminar con su hijo o con su hija o con ambos, porque en definitiva están conviviendo todos los días y no cambia nada que salgan a caminar con ellos. Lo que sí vamos a pedir es que haya distanciamiento entre las personas que no son convivientes. Y ese distanciamiento es para las personas que salen a caminar de 5 metros, para las personas que salen a trotar de 10 metros y para las personas que salen a andar en bicicleta de 20 metros. A su vez, hemos definido comenzar con salidas recreativas. A partir del domingo, vamos a establecer un sistema de salidas recreativas para que la gente pueda desarrollar algún tipo de actividad física. Lo consideramos que a esta altura, después de haber hecho una apertura comercial ordenada, de haber confirmado que se están cumpliendo los protocolos, podemos habilitar las salidas a caminar, las salidas a trotar y las salidas a andar en bicicleta. También hemos definido poder autorizar y habilitar los paseos ecuestres. Todas estas cuestiones, nosotros solicitamos el permiso en provincia y después de la tramitación correspondiente, podemos hoy estar haciendo el anuncio. Específicamente, los horarios que vamos a habilitar, los días domingos van a ser de 8 de la mañana a 13 horas y de lunes a sábado, de 13 horas a 17 horas. En ese rango horario, van a poder salir a hacer este tipo de salidas recreativas todas las personas de Pringles, siguiendo, por supuesto, las medidas de protocolos necesarios. No se permiten las actividades grupales, las salidas grupales, solo cuando son convivientes, pueden salir de a más de una persona. De la misma manera, pedimos que salgan con las medidas de protección que se están utilizando, como por ejemplo el tapabocas, para caminar, para andar en bicicleta, para trotar. Sabemos que es incómodo, pero es una de las maneras que tenemos de protegernos, sobre todo cuando haya cruces entre personas que están practicando, por ejemplo, trote o bicicleta. Nos parece que es una manera de cuidarnos. Si nosotros respetamos estas medidas, vamos a poder dar en las próximas semanas nuevos pasos en la flexibilización, de la mano, por supuesto, de no tener casos. Seguimos sugiriendo y pidiendo que se use el tapabocas en todos los espacios públicos, que se siga manteniendo el periódico lavado de manos, el uso de alcohol en gel, y todas las medidas de distanciamiento que hacen que podamos seguir sosteniendo esta situación que tenemos en Pringles, que es realmente muy buena. Vale aclarar que en este momento que estoy grabando este video, estoy solo en el modo selfie, por eso yo no estoy usando tapabocas, sino, por supuesto, que recomendamos que siempre que se esté con otras personas, se esté utilizando. Por último, quiero decirles a todos los vecinos de Pringles y de Indio Rico, que estoy convencido que estamos teniendo una actitud ejemplar como comunidad, tanto en lo individual, como ciudadanos, como en lo institucional. Realmente a mí me llena de orgullo como estamos trabajando y sobrellevando esta situación. Sabemos que es difícil, sabemos que es difícil para muchísimas personas, pero realmente lo estamos haciendo bien. Mantengamos firme el rumbo, que si seguimos así paso a paso vamos a poder ir dando camino a que vayamos normalizando nuestras vidas. Y estemos orgullosos de lo que somos como sociedad, porque si estamos bien es porque lo estamos logrando juntos. Muchas gracias.